El sector minero enfrenta momentos difíciles durante la última década debido a la desaceleración de la inversión extranjera directa, pues disminuyó la actividad 25%, aunado a un ambiente de desconfianza y temor debido a la incertidumbre jurídica y el incremento de la inseguridad. Así lo señaló Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Zacatecas. En la inauguración oficial de la edición 13 de la Reunión Internacional de Minería 2024, refirió que los delitos relacionados con la minería aumentaron 30% en los últimos cinco años, lo que afectó las operaciones y la seguridad de las empresas. ha disminuido en un 25%. Paralelamente, la incertidumbre jurídica y el incremento de la inseguridad ha creado un ambiente de desconfianza y temor. Luis Humberto Vázquez Sanmiguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, destacó que Zacatecas es de gran importancia para el sector minero porque gracias al liderazgo en producción de plata, colocó a México en el mapa mundial. Vemos, Zacatecas ocupa también el primer lugar como productor de plomo y zinc, el segundo en oro y cobre, y por si fuera poco, es reconocido por su industria de ensamble y creación de vehículos, lo que impulsa favorablemente la economía regional y nacional, con proveedores de primer nivel y una alta capacidad de investigación y desarrollo tecnológico. Así es nuestra industria minera, siempre en movimiento, generando bienestar y futuro. Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, destacó que Zacatecas es un pilar fundamental en el país porque gracias a estos recursos es motor del desarrollo para la región que generó una derrama económica anual de 34 mil millones de pesos con oportunidades de empleo y bienestar social para 113 mil familias. Señaló que la iniciativa que pretende prohibir la minería a cielo abierto sería un grave error para México y para el Estado porque es un lugar con grandes posibilidades de desarrollo. Explicó que la minería a cielo abierto representa 60% de la producción minero-metalúrgica que emplea a 1.2 millones de trabajadores indirectos y más de 40 mil millones de pesos por concepto de ingresos fiscales. Informativo NTR